Buenas tardes a los seguidores de la revista Bienestar Total, les saluda Melisa Cruz. Hoy nos acompaña el doctor Gerardo Tosca, quien es pediatra y representante de la Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, hoy se aproxima el regreso a clases y sabemos que hay muchos estudiantes que van a estar comenzando la primera semana de agosto y otros van a comenzar a partir del 17, más bien los que serían del sistema público de enseñanza, que próximamente en tan solo, en menos de una hora, ya el secretario de Educación va a dar un anuncio importante que igualmente va a ser transmitido a través de las redes sociales del periódico El Vocero, así que los pueden sintonizar, pero mientras tanto nosotros vamos a estar contestando todas esas interrogantes que le pueden surgir a los padres ante el regreso a clases en un escenario de pandemia como lo es el COVID. ¿Cuáles serían esas preguntas que han llegado con frecuencia, que nos pueda compartir, verdad, algunas de ellas, a su oficina pediátrica? Sí, bueno, todo el mundo está haciendo esas mismas preguntas en cuanto a si es o no viable el comenzar las escuelas ahora en agosto, y esa es la preocupación que nos llega no solo a mí, sino a varios pediatras de nosotros. En la Sociedad Puerto Arqueña de Pediatría, y tuvimos una reunión tan reciente como el lunes con el propio secretario de Educación al respecto de cuándo comenzar la escuela, y nosotros debido a los casos ahora que están ocurriendo y el repunte de casos positivos de COVID, la Sociedad Puerto Arqueña de Pediatría y la mayoría de los pediatras quiso que la misma se atrasase para comenzar alrededor de finales de septiembre y hasta principios de octubre. Esto debido a los casos, como te dije, positivos que han dado más que lo que teníamos antes, y que entonces sería un poquito no tener las escuelas preparadas cuando hay un sinnúmero de casos que ahora mismo están dando positivos. Actualmente, ¿tiene alguna estadística más reciente de los casos en menores de edad dentro del rango de edades que ustedes como pediatras atienden? No hay un porciento en específico. Hay sí niños que están positivos al COVID, pero no están teniendo síntomas como tal. Los positivos que estamos viendo se están dando por el mero hecho de que se van a hospitalizar por una operación que se van a hacer o una celulitis, o cuando tienen que ser evaluados en sala de emergencia, no tienen síntomas de COVID, pero cuando se les hace las pruebas están positivos. Lo bueno es lo que hay es que aunque están positivos no demuestran ningún síntoma y no tienen ninguna complicación. ¿Usted como profesional entiende que es seguro que los padres puedan enviar a los niños si comienzan ya esa primera o la segunda semana de agosto? Porque ya a partir del primero de julio se autorizó que los centros de cuido pudieran estar operando. Estos centros de cuido que ya también son centros preescolares, ¿no? Y entonces a partir de la segunda semana ya se van a nivel elemental, intermedio, superior. ¿Entiende usted que es propio que los padres puedan enviar a los estudiantes a clases? Bueno, hace dos semanas el ambiente era diferente en total, el repunte era mucho menos. Se nos ha hablado de que Puerto Rico estuvo en su media población alrededor de un por ciento y eso era lo ideal. Hace tres semanas subió un 3% de la población y ahora estamos en un 5% y se estima que para las finales de esta semana subió un 8%. Debido entonces a estos cambios positivos que estamos viendo, no es recomendable comenzar al momento y por eso es que nosotros queríamos que fuese a finales de septiembre y o a principios de octubre. Hoy esas fueron nuestras recomendaciones y hoy, como usted mismo dijo, el secretario de Educación dará lo que en realidad determinó el gobierno de Puerto Rico. ¿Ustedes como profesionales se habían reunido o como organización para dar su opinión con respecto a lo que sería el regreso y algunas sugerencias en términos de los protocolos que deberían estar siguiendo las escuelas? Sí, nosotros estuvimos presentes en una de las reuniones, especialmente en esta semana, en cuanto a lo que debería ser. Definitivamente todo lo que queremos, y es a la larga, llegar a que sean clases presenciales, pero sabemos que no todas las escuelas están preparadas para tener clases presenciales porque no tienen el ambiente y el área para poder tener el distanciamiento y los protocolos y las precauciones necesarias. Así que todo eso va a depender de cada escuela y de cada institución. Ellos van a saber exactamente cuántos niños pueden tener en un salón de clases. Si es un salón que hay 30 niños, pero solo alrededor de 15 son los que necesitan tener en el momento para poder tener la distancia de 6 pies, pues entonces lo harían seriado. A mitad del salón estaría yendo presencial y mitad virtual. Aquí lo importante es que si se va a virtual, ya sea en algunas áreas versus en algunas otras escuelas, ya sea full o no, pues que los niños tengan el acceso como tal a internet y que tengan donde comunicarse cuando sean los horarios que se piden hacer en las escuelas. En un lado, y verdad, ya habiendo tenido una experiencia previa a mediados del semestre pasado, donde los niños estaban un poco, digamos, atestados por las tareas, lo que es la educación virtual, fue muy poco el tiempo para adaptarse, y los más pequeños que obviamente pues están recién empezando a descubrir y a tener una interacción social, el aspecto emocional se ve afectado. En ese sentido, ¿cuál se entiende que sería la importancia de que si los padres pudieran reincorporarse a lo que serían los planteles? Sí, yo creo que es importante que los papás tomen en cuenta lo que estaba sucediendo en la escuela, en la guardería, en los centros como tal de cuidos, para que se trate de llevar ese mismo ritmo en la casa, ya sea tiempo para estudiar, tiempo para hacer tareas como tal en la casa, tiempos para meriendas, para siestas cuando son niños más pequeños, para sacarlos en sí y que no llevarlos tan diferentes a como eran llevados en la escuela cuando están en las casas. Definitivamente, virtual nunca es lo mismo, pero en algunas circunstancias como esta, pues hay que ver, definitivamente queremos que sea parcial en su momento, esa es nuestra meta, no solo de la sociedad, sino de la propia Academia Americana de Pediatría, porque no es meramente aprender a escribir, aprender a leer, no es a sumar y restar, sino hay otras áreas como áreas cognitivas, motoras, físicas, de lenguaje que se deben de tratar siempre presencialmente. Pero a la medida en que sea virtual, pues tratar de que sea lo más cercano a lo que hay en la escuela, teniendo ese mismo ritmo en la casa, y pues todo va a depender de las edades y cómo los papás lo puedan manejar. ¿Cuáles serían los riesgos, si alguno, de que los niños regresen a la escuela y puedan contagiarse principalmente de COVID, habiendo otras enfermedades que sean un poco más contagiosas? Sabemos que los niños desde edades preescolares tienden a tener muchos virus y otras enfermedades como lo es la influenza, que de hecho también desde principios de año tuvo un incremento en esta población. No, definitivamente hemos visto una merma también en todo eso que tú hablas, de lo que se contagian los chicos durante los periodos de la escuela, hay menos virus, menos catarros, menos diarrea. Pues por eso mismo, porque no hay la exposición, definitivamente. La precaución que haya en la escuela es importante. Una vez se vaya presencial, hay que seguir esos parámetros de distancia, hay que seguir los parámetros de la mascarilla, hay que seguir el parámetro del lavado de manos. Mientras más espacio haya en ese salón donde esas áreas se puedan trabajar, pues mejor. Por eso te hablé de que dependerá de la escuela. Si un salón es de 30, pues vamos a hacer los grupos de 15, y los otros se van virtual, y así sucesivamente van cambiando, ya sea semanual o un día sí, un día no, ya sea virtual o presencial, para que esa precaución total sea llevada en cada escuela en particular. Y me parece interesante eso que comentas de la distancia, el uso de las mascarillas, porque en un mundo ideal, esto sería fabuloso, pero en realidad con los chiquitos no hay muchas formas de controlarlo, se les ha educado sobre el uso de las mascarillas, el lavado de manos frecuente, pero tampoco los padres ni los maestros tienen un total control sobre que estas medidas se puedan llevar a cabo tal cual para prevenir ya sea el COVID como otras enfermedades. Sí, definitivamente eso es una preocupación. Nosotros hemos optado por recomendar de que no cambien de salón, se queden en el mismo salón, el almuerzo sea en el mismo salón, que los que cambien sean los maestros, que haya un tiempo también, no solo de mascarilla, que se compren y lleven el face shield, para que haya tiempo también de que ellos estar un rato sin la mascarilla y puedan respirar y sacarle esa ansiedad que les pone el que tengan la mascarilla todo el tiempo. Pero en esos casos hay que estar claros de que cuando se quitan la mascarilla y está solo el face shield, que solamente sea que se queden tranquilos sentados, que no estén alrededor del salón. Lo propio con las áreas recreativas, se ha pedido entonces que eso se aguante, porque definitivamente no puede haber sitio que estarse limpiando constantemente, a menos que haya y puedan hacerlo, pero es difícil. Y la parte de recreación, pues que se aguante por el momento, en lo que vemos que vayan bajando poco a poco los casos de COVID en Puerto Rico. O sea que en ese caso puede ser una recomendación que el horario en el centro educativo, ya sea un preescolar o ya sea una escuela elemental intermedio superior, sea más limitado para prevenir ese horario de recreación. Sí, definitivamente. Se habló en diferentes ámbitos de dar solamente tres, máximo cuatro horas de clase al día, intercalando algunas materias un día sí, un día no. Por eso mismo, porque tampoco es bueno tú tenerlos allí seis horas, cinco horas sentados, sin poder casi moverse un poco con el face shield, con la mascarilla. Y se habló entonces de acortar el tiempo y de dar diferentes materias y diferentes días para que así, si hay escuelas que mitad del grupo es presencial y mitad del grupo es virtual, pues por lo menos puedan llevarlo a cabo durante el periodo X que asignen. Otra preocupación incluso puede ser la hora de la merienda, ¿no? Porque los niños se quitan las mascarillas y están interactuando con alimentos y de momento también se puede salir de control la situación en ese caso. ¿Qué podemos sugerirle a los padres? ¿De qué meriendas le pueden llevar para que el control sea más fácil para los maestros? Bueno, ya ahí va a depender de no solamente de lo que envían los papás, sino del mismo maestro. Tal vez ahí, utilizando solo el face shield, sea suficiente en lo que ellos comen en algún momento y lo menos posible que tengan la interacción con los compañeros que deben de estar la mayoría del tiempo separados a distancia. Pero sé que en niños pequeños eso es bien difícil, bien difícil. En términos de lo que sería la vacunación para prevenir otras enfermedades que sí tienen inmunización, ¿no? Lo que se desarrolla alguna vacuna con respecto a lo que es el COVID. A principio de la pandemia se había disminuido el número de padres que estaban llevando a su hijo a recibir la dosis correspondiente a la vacuna. ¿Eso ha cambiado y qué postura tienen ustedes, ya sea como profesional o como organización, para orientar a los padres con respecto a lo que sería la vacunación? Sí, cuando comenzó la pandemia, sí tuvimos el contratiempo de que muchos centros de vacunación y oficinas médicas pediátricas estaban cerradas y no encontraban cómo vacunar. Eso ha mejorado. La diferencia ahora es que es por cita, no es por orden de llegada. O sea, que eso se hace un poquito más tedioso el conseguir una cita. Pero las posturaciones de la Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría y de la propia Academia Americana de Pediatría es que se vacune todo niño a tiempo. Tan es así que nosotros, aunque pedimos el retraso en el comienzo del curso escolar, hemos pedido que para agosto y septiembre se mantenga no solo el certificado médico, sino la certificación de vacunas. Que este año ya salió del curso escolar con la única diferencia de la vacuna de HPV, que entonces antes era de 11 a 14 años requerida y ahora es de los 11 a los 16. Pero definitivamente el que sigan vacunando a tiempo es importante y recalcamos que deben comunicarse con su pediatra o buscar aquel centro de vacunación si el que usted usa no está abierto todavía, que lo dudo, deben de estar abiertos ya. Pero para que consiga esas vacunas y que su hijo o hija no se atrase. Y precisamente con respecto a las vacunas, la vacuna de la influenza, que usualmente está disponible a partir de finales de agosto, septiembre, que también ahí comienzan a verse los brotes. En este caso, ¿tiene esta información de si esos suministros van a estar a tiempo y si los padres se los deberían conectar pronto estén disponibles? Sí, esa fue otra de las conversaciones que tuvimos el pasado lunes. Definitivamente el que se vacunen a influenza es necesario para que no se complique y no se combine una influenza con un COVID. Lo que pasa es, como todos los años, no se hace mandatorio, no porque no queremos, no se es lo ideal. Lo que pasa es que ahora mismo no hay capacidad para vacunar. Cuando uno hace una vacuna mandatoria, el gobierno tiene que tener la capacidad de ponérsela a todo el mundo y no hay todas las vacunas disponibles como tal para que todos los niños sean mandatorias. Pero definitivamente es súper recomendada, más aquellos pacientes con enfermedades de asma, enfermedades crónicas. Pero esto es uno de los años en que recalcamos la importancia de que en efecto se deben vacunar de influenza y la vacuna usualmente llega entre septiembre y octubre. No sabemos si va a haber una, porque todavía no ha salido, si va a haber una vacuna que se puede usar en todas las edades o hay vacunas de diferentes edades, todo depende. Pero definitivamente la vacuna de influenza siempre ha sido uno de los dolores de cabeza, no porque no querramos los médicos que sea mandatorio, sino que no hay la posibilidad de tenerla disponible a toda la población en un momento dado como es el comienzo de la escuela. Yendo un poco al aspecto emocional y lo que esta situación de la pandemia provoca en los niños, ¿cómo podemos orientar a los padres para trabajar las preocupaciones que tienen los niños con respecto a la enfermedad en caso de que tengan el miedo de contagiarse y contagiar a los suyos o en el caso de que ya hayan tenido la experiencia de algún familiar enfermo por COVID? Sí, esto definitivamente es importante porque, como tú dices, puede hacer unos cambios emocionales, causar mucha ansiedad en los chicos, pero esto va a depender también de las edades. Lo primordial es que los papás sean claros y digan siempre la verdad en cuanto a lo que está ocurriendo a su alrededor, dejarles demostrado que no es la culpa de los nenes chiquitos en no poder ir a la escuela, que eso pues es lo que está sucediendo, que no son ellos exclusivamente, que hay otros igual que ellos. Edades diferentes y después más de hablarles es diferente porque todo depende, un adolescente pues tiene un punto y un preadolescente de más capacidad en saber cómo se infecta, cómo puede contagiar a los demás, un nene pequeño es más chiquito, por eso es la importancia de promover esa prevención en la casa, somos nosotros los adultos los que sin querer queriendo podemos llevar el COVID al hogar, así que es importante que esas precauciones se tomen, que ellos vean, que lavarse las manos regularmente, que usar desinfectante y usar hand sanitizer es importante, todas esas cosas y dependiendo de la edad es importante que los papás las discutan con los niños. Existe, se desarrollaron, verdad, bastantes literaturas para adaptadas a niños de diferentes edades con respecto a lo que es el COVID, el adaptado de manos y otras medidas higiénicas para orientarlos precisamente con respecto a lo que es el COVID y cómo se contagia y demás. ¿Alguna en particular que usted sugiera como profesional para que los padres puedan utilizarla en todas las edades? Definitivamente, fuera del estanciamiento y fuera de la mascarilla, el lavado de manos y como tal, que es importante no solamente siempre usar el hand sanitizer, pero podrían entrar también a áreas como Healthy Kids, Healthy Children's, perdón, de la Academia Americana de Pediatría a buscar un poquito más de información y del propio CDC serían unas áreas también que tiene específicamente para los adolescentes y niños, pero fuera de el lavado de manos, distanciamiento, el que los papás traten de llevar lo menos posible a los niños a una farmacia, a un supermercado, evitar en sitios donde ellos no tienen el control porque los niños tocan todo, pues mientras menos evitemos y más precaución tengamos, pues entonces sería lo ideal para evitar el contagio. Para que los niños entonces puedan, tal vez, manejar un poco ese estrés que le puede producir el regreso a clase, ya una vez llegan a la casa, ¿hay alguna actividad que usted recomiende para hacer after school? Es difícil, en el sentido de, si es de prevención, pues definitivamente, pues llegar a la casa, todos lavando las manos para que vean que es algo que se haga común, que utilizar hand sanitizer, si quieren, pues, todo depende de cómo los papás se sientan en ese aspecto, hay algunos, pues, quitarse los zapatos, echarse el desinfectante en los zapatos, dejar la ropa y cambiarse, esas son cosas que tal vez, pues, podamos compartirlas con los nenes y es algo nuevo, pero que vean que puede ser rutinario y que no es nada malo el uno cambiarse, uno se lavarse las manos, al contrario, tenemos que ver cómo lo ponemos a ellos en esta agenda diaria, que es la que definitivamente nos va a estar, vamos a estar por meses, hasta final de año, y cuidado a principios del próximo año. ¿Qué parte usted entiende que es la más difícil de manejar con los chicos en términos de lo que es la higiene, el uso de la mascarilla y otras medidas cautelares? Yo creo que es el que ellos se pasan tocando todo, así que es importante tratar de, por eso les digo, a lo menos posible exponerlos afuera y desinfectar en sí los teléfonos celulares, los niños con las llaves pequeñas que siempre están metiéndoselo en la boca o tocando, pues evitar, cuando uno llega a la casa como adulto, pues hacer todas estas higienes que son importantes y tomar esas precauciones para evitar eso mismo, que se contagien los niños en nuestras propias casas y si van a la escuela, pues tomar en cuenta las medidas en realidad que está tomando esa escuela, esa guardería, ese salón de clases, que ellos crean y se sientan cómodos para entonces si envían a niños o no, porque yo creo que irregardles, se trase la escuela, hay que darle la oportunidad a los papás que sea virtual o parcial, no obligarlos a uno y el otro, porque si no, pues entonces si no se sienten cómodos en enviar a su hijo, pues que lo hagan virtual y que la escuela o el colegio tenga la oportunidad de hacerlo. En el caso de los más pequeños, ¿recomienda que sí se envíen a los centros preescolares o entiendes que por ahora no deberían? Todo va a depender de cada sitio preescolar y las precauciones que puedan tomar. Esto es una edad crítica, porque los niños ahí se necesitan cosas motoras, el tocar, y entonces ahí hay un balance que te puedo decir. Lo ideal es que en efecto sea presencial, porque es diferente cada niño individual, como tú lo evalúas y cómo se va a enfrentar, es bien difícil hacer estas cosas a través virtual y más como un nene pequeño que no te va a estar atendiendo ni tres minutos el televisor, a menos que no le pongas algún muñequito o algo que a ellos les guste. Pero si el lugar, el preescolar, estamos claros que tomar las medidas precisas, que es tan claro que se haga esa limpieza regularmente a cada dos horas, a cada tres horas, de las cosas que ellos toquen y utilicen, podría darse el evento de que pudiese ser presencial. Pero esa área preescolar es muy precisa y muy importante, y entonces sería virtual solo, no sería viable o factible en este caso 100%. No, y también para niños con necesidades especiales, que de hecho durante este tiempo estuvieron gran parte de él desprovisto de lo que serían los servicios de terapia. En ese sentido, también es un gran reto para los padres. ¿Qué recomendación usted podría brindarle? Sí, definitivamente una de las conversaciones que tuvimos con el Departamento de Salud son estos niños de necesidades especiales, los que están en salones contenidos, los que requieren algo más físico. Esos salones deberían de tener, si no todos, por supuesto, pero más esto, porque se sabe que ellos van a estar tocando cosas, moviendo para poder físicamente impulsarse, moverse, el tratar de caminar y tratar de escribir es algo más que estos chicos necesitan, que definitivamente hands on es lo que ellos requieren. Así que esa precaución debe ser, si no igual que la escuela, en ese salón específico debe ser muchísimo más estricta. Y con el uso de mascarilla también se dificulta, yo por lo menos puedo dar fe de intentar que a un niño pequeñito se pueda poner una mascarilla, es bien difícil, y me imagino que en ciertos niños con condiciones especiales también se dificulta a los padres. ¿Hay algún consejito que nos pueda dar a esos padres que estamos en la lucha de la mascarilla? Es bien difícil, sabemos que es mandatorio mayor de dos años de edad, pero es bien difícil, pero yo creo que a la medida que ellos vean a otros compañeros también con la mascarilla, pues tal vez ellos emulen el que te dejen la mascarilla, pero más a ellos hay que darle tiempo para respirar sin ellas, por eso la importancia del face shield y la importancia de que si en realidad esos salones hay más de los que no puedan esparcir esos niños de seis a seis pies, pues que se tome la precaución, y si hoy le toca a un grupo de 15 y mañana le toca al otro grupo, pero que se tomen y se sigan las precauciones de distancia, que en este caso es lo más importante, con el lavado de las manos, pero mientras más gente haya en el salón, pues más difícil puede hacerse, así que es importante ver si en esos salones pues dividen los grupos, que un día pueda presencial, el otro día se hagan tareas en la casa y así sucesivamente, pero presencial en algunos casos y en algunas edades es imperativo. Perfecto, doctor. Si tiene alguna otra sugerencia que tal vez yo no la haya preguntado y quiera compartirla con los padres que nos estén viendo en este momento y que pueda ser de gran ayuda en este periodo ya a solo semanas de comenzar el regreso a clase. Sí, es importante no bajar la guardia en todo esto de la precaución, lamentablemente la hemos bajado en las últimas semanas y esto es lo que corresponde al incremento de casos positivos que van a seguir surgiendo durante esta semana del pasado 4 de julio. Ahora es que vamos a ver ese incremento y definitivamente es preocupante ver de un 1% de donde estábamos, alrededor del 1%, ahora subir y estimar a un 8%, eso quiere decir que lamentablemente no estamos haciéndolo apropiado. Así que con más aún tenemos que tomar esas precauciones cuando lleguemos a la casa nosotros los adultos y poner los niños lo menos posible a situaciones en que tal vez nosotros no tengamos el control, pero donde lo podamos tener, donde podamos estar, donde ese papá pueda controlarlo, donde el papá llegue y también haga esas precauciones antes de llegar, es lo importante. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por haber compartido tan valiosa información con nosotros en Bienestar. Quienes quieran obtener más información respecto a lo que sería el regreso a clase, ¿dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar a la Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría, ya sea a través de nuestra página de Facebook, que es Mi Pediatra Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría, al mismo link de la revista Mi Pediatra, la revista pediatraspr.com, o se pueden comunicar al Centro Pediátrico Paseo, que es mi oficina, y así al 999-0889, y así le daremos más información y a dónde debería entonces de dirigirse. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, por la información, y a los seguidores de la revista Bienestar Total, lo esperamos en una próxima edición de Vivir en Bienestar Total.